Bueno, le damos seguimiento a este caso terrible, por cierto, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujerita. Nata Cáceres está con todos los detalles. Buen día, Nata. Sí, buen día, Alexis. Buen día a todo el equipo en piso, también a todos los televidentes. Estamos arrancando aquí desde la Brigada Central de San Lorenzo para hacer el seguimiento correspondiente ya el hallazgo del cuerpo sin vida de Yanina Luján Frutos. Estamos con el comisario Francisco Talavera. Bueno, comisario, antes que nada, buenos días. ¿Qué datos se tiene con respecto a que hay una persona detenida y sería la pareja sentimental de esta mujer? Sí, buen día para usted, su amor de la audiencia. Sí, el día de ayer, ya conjuntamente con el Ministerio Público, las primeras diligencias realizadas en prosecución al hecho de hallazgo de cadáver, se procedió a la detención de la pareja actual de la víctima en este caso, ya por imposición fiscal. Ahora, comisario, ¿qué llegó a manifestar algo? ¿Él conversó con ustedes o los familiares manifestaron si ya hubo, no sé, episodios de violencia con anterior? Bueno, según manifestaciones de familiares de la víctima, supuestamente esta persona ya fue denunciada por su pareja en otras circunstancias por violencia. Esa cuestión vamos a estar corroborando el día de la fecha, como así también otras cuestiones que vamos a estar realizando conjuntamente con el Ministerio Público, algunas diligencias, algunos seguimientos que vamos a estar realizando el día de hoy. ¿El comisario se presentó voluntariamente, por así decirlo, en la comisaría o ustedes tuvieron que aprenderlo? Nosotros estábamos en la búsqueda de este señor y tuvimos la noticia que se presentó en la comisaría de Mboyú a tratar de averiguar la situación de su pareja. Esa cuestión fue corroborada y posteriormente ya por imposición fiscal en horas de la noche ordenó su detención, ya que el mismo cayó en varias contradicciones, así también las versiones dadas por este señor van a estar siendo verificadas el día de la fecha. Ahora, ¿se habla de que tuvo un traumatismo de cráneo? Sí, así mismo, según el médico forense diagnosticó traumatismo de cráneo y también recibió o por lo menos tiene otro golpe que también el día de hoy va a estar siendo una mejor inspección para determinar la verdadera causa de la muerte. ¿Algún elemento que le vincula a esta pareja sentimental se pudo encontrar o todavía no? Bueno, fue incautado un aparato celular que va a ser sometido en análisis técnico para ver qué se puede encontrar en su aparato telefónico. Excelente, gracias. Gracias. Bueno, ahí están los detalles entonces que se tiene de momento con relación entonces a la pareja sentimental de esta víctima fatal, quien ahora es indicado como el principal sospechoso y recordemos que los propios familiares ya manifestaban a los intervinientes de que hubo denuncias con anterioridad por episodios de violencia. Todo eso se va a constatar ya también en esta jornada para ver si es que efectivamente hicieron la denuncia en alguna comisaría cercana, compañeros. Bueno, vamos a estar atentos a esta noticia en el sentido de que queda mucho por determinar. Gracias, gracias Nata. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.